Ah, el estandarte de Yerro, el lugar donde se desatan las más feroces batallas. También es el lugar de la persona más deprimida del planeta en estos momentos. El oponente se ha robado de las zonas. Ay, ya no quiero. Ay, güey, van a nerfear. La última palabra. ¿Quién pidió por un maldito nerf a la última palabra? ¡Nadie! Pero Bungie dijo, ¿qué te parece si nerfeamos la última palabra? Pero no solo eso, solo para quien apunta. ¿Right? Nadie tenía pedos con eso, absolutamente nadie tenía pedos con eso. Y Bungie salió con sus mamadas, ¿right? Ah, rayos. Lo bueno es que también van a nerfear Erentil. Erentil. Un precio razonable. Entonces, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Ah, no. Yo quería robarme eso, cabrón. Bueno, ya. Oh, qué bueno que van a nerfear Erentil, de verdad. Entonces, dudes, esta es la última vez que vamos a utilizar estas roteces estúpides. Ah, rayos. Maldito Erentil, te odio. Hay que hacer bajas con Erentil. Oye, pero mi última palabra. Me vale madre ser Erentil, dudes. Se los juro que sí. Bueno, a ver acá. Es real. No mames. No sé. Bueno, a ver, vámonos a este lado. Aquí vamos a agarrar estos dos güeyes. De un solo madracio. Hace mucho que no jugaba con mi titán. Se los juro. Fue baja, no. Vente al chori. Ah, le iba a dar unas meras nalgotas a ese güey. Es uno así. Nice. Ven, cabrón. Eso, don. Muy bien. Se dio una nalgada antes de que hiciera su super el vato. Y se la mega pelando. ¿Qué pedo, perro? Ver, perros. Ah, no se murió ese güey. ¿Qué extraño fue eso? Bueno, mira. El equipo de seis nos la viene huanca. Cielos, qué macizo. La gaga al migra. La caga. La caga. Creo que eso no ha empezado y creo que ya valimos madres. Pero no me importa. Estaba deprimido antes, entonces, ¿qué? ¿Qué importa? ¿Verdad? No, bueno, digo. Vamos a ganar, ¿verdad? Vamos a ganar. Sí sabían que para ganar hay que capturar, ¿verdad? Hijo el Maba después de no capturar. Suck it up, ¿verdad? El oponente se arruinó de la zona. Tienes que vi perdedora. Güey, qué pena fue eso. Hijo, le viene atrás a este güey. ¡Nee! ¿A poco no le di? Ahora vamos a arruinarse, güey. ¡Toma, perra! Bueno, aquí viene este sujeto. No, vaya, vaya, vaya. Güey, van a nerfear ese daño. Bonji, no mames. ¿Fuimos embarajeñados? Esto ni siquiera existe, pero concuerdo contigo. A ver, pues ya acaba lo pin... ¿Qué espíritu es esta, güey? ¡Esta, maldita sea! No ha sido una buena semana. Todo empezó el día en que nací. Déjame tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo. A ver, rápido, que quiero capturar. En partidas pasadas no capturé ni madres. Y yo lo único que quiero es, este... Terminar los malditos contratos del estandarte para que mi progreso no sirva de nada. ¡Uy! A ver, perro. Ay, es que viene acá atrás. ¡Oh, chingado! Todos tienen escopetas, maricas de caca. ¿O qué? Güey, es que todos tienen escopetas. Eso dos, muy bien. Aquí es este, güey. ¡Oh, no! ¡Chang, chang, chang! Ah, cabrón, ¿dónde estás? Oye, son puras escopeteras. Changos, maricos, monos. Toma, perra. ¡Por mancos! Mira, hasta ya los voy a matar a la noche. ¡Nani! ¡Ah, no se murió! ¡Híjole! ¡A ver, perros! ¡Híjole! ¡Ah, no debí! Bueno, aquí... Vamos a hacer esto. ¡Ah, cabrón! ¡Estaba acá atrás! ¡Venga! ¡Acá atrás, chica! ¡Se enfriaron las changas! ¡Oh, my bitch! ¡Ah, güey! ¡Me dio amo a este barro! ¡Ah! ¡Ay, güey! ¡Oro! ¡Changas, monos! ¡Ay, es que se tarda un chance en recargar esta madre! ¡Claro que hubiera ido por mi última palabra, pinche manco! ¡Pues sí, güey! ¡No mames! ¡Ah, jajajaja! Bueno, aquí... Vamos a agarrar a este güey que va a querer agarrar este güey. Muy bien. Ahora acá atrás. Bueno, acá. Es más, yo voy a agarrar Heavy. ¿Qué traigo el Heavy? ¡Ah, el veramido! ¡Ya mami! Bueno, al menos se va a morir, ¿verdad? ¡Perra! Nos tocó contra un equipo de mancos con puras escopetas y se la pelaron bien con madre. ¡El erentil está bien, mamón! ¡Al erentil lo van a nerfear! Pero no sé por qué se están quejando de mi última palabra cuando apunta así. ¡Nadie apunta, maldita sea! ¡El Valle Infinito, güey! ¡Uh! Cálmate, imbécil, ni que estuvieras tan emocionado. Fíjate que estoy emocionado. Tenía ganas de jugar. Claro que las ganas de jugar se me van a quitar en esta partida porque va a haber puro pusil. ¡No puedo argumentar nada de esa lógica! Vamos perdiendo, güey. Somos unos perdedores. ¡Ay, güey! Bueno, al menos ya capturamos acá y vamos a agarrarse, güey. ¡Híjole! Bueno, a ver, ¿a qué vienen por acá? Muy bien. ¡Híjole! Me voy a ir. ¡Oh! Sí, sí me fue. Creo. Y nada, podemos ir por Heavy encima de esto. ¡No mames! ¡Quírate! Sí lo regrese. Bueno, al menos mi teammate lo mató. ¡Qué bien! ¡Oh, gracias, dux! ¡Híjole! ¡Ahí hay un güey! ¡Quítate! ¡Oh, necesito capturarla! A ver. Y este güey está. Ahí, FK. ¡Güey, ya se fueron! ¡No, hombre! Bueno, aquí vamos a darle a alguien con la carga de hombro. Estoy bien mal. ¡Ah, maldición! 10 segundos más tarde. Pronto habrá una acción. ¡Oh! Bueno, está bien. Como quiera mamás, ¿right? Pero aquí vamos a hacer una carga. Una carguca con el hombro. ¡Ay, cabrón! Sí lo espero, no estamos. ¡Ay, güey! No manches. No le he dado a nadie con esa fichy carga de hombro. ¡A ver, cabrón! A ver, aquí viene alguien con la carga. ¡Muy bien! Y si mis teammates capturan a, es probable que se vengan a ver. Digo, a C. ¡Ah, no le di, güey! ¡Toma, bitch! ¡Toma, bitch! Creo que este güey hizo su tiro en la sombra. A ver si lo doy a alguien. Si no... ¡Ay, güey! A ver si no me mata, güey. Ah, bueno, viene de este lado. Esto es súper... ¡Poma, bitch! Aquí viene... Por acá. ¡Me dio una beso, manches! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Vamos al güey que está acá. Casi no me mata, güey. ¡Oh, qué bueno que te van a nerfear, erentil de caca! ¡Toma! ¡Toma, bitch! Aquí estoy mencione. ¡Oh, rayos! ¡No! ¡No! ¡Quería mi super! Aquí hubiera estado con Mario Celsio. ¡Pink Floyd! Justo cuando lo tenía. ¡Maldita sea, ongy! Ok, vamos a ayudar a mis teammates a capturar Toma perra, me la debías, hijo de tu Pink Floyd Quítate Muy bien A ver, perros Toma, güey Acá viene alguien Ah, no, es nadie más de esos daños Pero mis teammates no saben eso, maldita sea A ver, qué pute, güey ¿Por qué me haces esto, cabrón? No mames ¿Por qué no se hacen spawn aquí, güey? Claramente pudimos haber ido a B antes El oponente se adueñó de la zona B Mira, ya nos van a hacer otra vez jugada ofensiva, güey Por las pendejadas de Bungie No mames Miren, puto super A ver, cabrón Muerte, perra Está bien, güey Está bien Ya mató este pendejo Como ha mamado ese de Jotto con su luz directa pedorra Ahí está, pendejo Ahí está A ver, aquí hay un sujeto que va a mamar A ver Ahora aquí abajo Está bien, pendeja Está bien Zona B captura No Ah, mira, tienes ventaja Sí, sí Pero yo creo que nada más ventaja de zonas Porque, pues, uno de nuestro equipo se fue Lo que significa Unos momentos después Lo que significa Doce segundos después Lo que significa Diez segundos más tarde Ah, mira, que acaba de empezar Muy bien ¿Tiene un sujeto arriba? ¡Wey! Oye, ¿por qué salen, este... Fantasas, maldita sea Ni alguien Eso, dude Oh, no Oh, se me dijo un besito Perdón A perros Bien, güey Se mataron entre ellos Por aquí creo que puedo agarrar Mi última palabra, maldita sea Qué bonita estás, mi amor ¿Por qué te vas a morir? Bueno, no te vas a morir Te van a matar, maldita sea ¿Por qué me persigue la desgracia? Más deprimido no puedo estar ¿Estás seguro de eso? ¿Qué? ¿Estás retándome? Ni me reten Ah, ¿eres real? ¡Puta! Eso Muy bien Oye, qué bueno que van a nerfear el del kill de orden Sobres, pendejas, ya Eh, güey, ya estuvieras allá Con tu super twat Toma, bitch Bueno, creo que hay gente allá Toma, bitch Ok ¡Ay, hay alguien allí! ¡Ay, güey! Toma, perra Toma, perra Ok, mira, ya nos estamos recuperando Eso es bueno Está hasta la madre Me voy a emputar ya ¡Ay, güey! Qué bueno que te escondí este enemigo, de verdad Bueno, ahorita hay que chingarnos al no Mira, porque ahí viene Y lo vamos a estar esperando Toma, perra ¡Ay, güey! ¡Ah, yeah! ¡Wow! ¡Voy! ¡Muy bien, tíme! ¡Qué bueno tíme! ¡Oh, muy bien! ¡Madrid, tío! ¡Es más! ¡Ah! ¿Qué estás, marica? Toma Gracias por el amo Muy bien, maldita sea Bien luchado No, 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 vete al Chori No, 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 de verdad que vete al Chori Déjenme pongo esta cosa sí porque casi no tengo afectado y bien perros a la batalla siempre me equivoco y me voy por allá porque es más corto venir por acá pero como ahora voy contra los mecos contra con los que iba en la partida para ser voy a venir pelangas no mames ya nos hicieron para ofensiva vas a morir con la granada perro a maldiciones pero a imbécil que te mueves qué te pasa tú estúpido dime algo que no sepa tonto pero el que vas a agarrar este web a pendejo el perro no 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 lo hagas oye ya se fue una de nuestro equipo porque son tan maricas o probablemente empezamos con uno menos y por eso nos fueron metiendo una putiza desde el inicio pero bonji de madre eso prefieren nerfear la última palabra que ni siquiera necesita un nerf ni tampoco erentil erentil no necesita un nerf si acaso necesita un buff es una broma verdad porque es lo más estúpido que que he leído bueno me tienen aquí capturando los puñetas no manchas ay wey teammate aaaah neee no no mames si yo no le di él no pudo haberme dado ahí así de fácil wey que me trae más 10 segundos más tarde puta madre toma peteja yo también me llevan la chica la última palabra ah digo sus últimas palabras ay vamos imbécil te crees muy gracioso bien ahora creo que necesito hacerme para atrás para que tú lo agarres vamos oh no wey pinche erentil muy bien jeje de nada team oh no wey que bueno que van a nerfear erentil de verdad mira voy a darle a algún team aquí ah no le di a nadie fetejo puta madre quien ah el joto de la escopeta otro joto de otra escopeta ahora como hay miles y miles y miles y miles y miles y miles i'm gay toma pinche joto bueno aquí tenemos que capturar ve en esto así que vengan perros toma pinche oye oye como que en la primera a mi primera cosa esta que le paso wey solo se desvaneció en el aire no mames bungee pero bueno al menos hicimos jugada ofensiva con esto maldita sea de nada se silencian los aburridos vuelve a la batalla oh ay Dios llámame híjole aquí viene esta si pin andre pinche andre quítate porque ahí viene oh es tuyo cabrón eso se fue uno de nuestro equipo imbécil ya wey ya ese solo sujeto cagó toda la partida toma pinche imbécil si soy el único desgraciado que va a ver vamos a perder esta partida mira no es cierto no se crean dudas están bien pendejos pero los amo porque son mis teammates a ver aquí viene es que creo que va a salir por allá ma viage híjole viene bien a capturar oh wey puta madre ese jod y claro que no hay que hacerle un nerf a las escopetas hay que bufearlas para que no se desvíen y puedas atinarlos mejor ¿verdad? mames como si se requiriera apuntar con esa madre ay mavación vayan a teammates oye y donde están mis teammates wey ya mames ay wey pinche escopetera hombre ¿cuántas escopeteras hay en el otro equipo? eso acabó con eso ese wey mames otra vez ay pinche madre faltan tres minutos ajá no le di ajá no pinche juego culo